Y si no hay testamento, viene la sucesión testada. Y ahí es donde, de todas maneras, tienen que volverse a poner de acuerdo, porque siempre recomiendo a todos, evitemos los juicios. Lamentablemente, el poder judicial ha colapsado, demora mucho, y esto crea muchos problemas. Entonces, en una sucesión testada, fallecida la persona, lo que hay que hacer, primero, yo creo que ponerse de acuerdo entre todos los hermanos y acudir a la notaría. Cuando hay acuerdo, se va a la notaría, y ahí lo que hay que hacer es simplemente tramitar una sucesión que necesitamos los requisitos, la partida de función, la partida de matrimonio, si está todavía vivida la mamá, y la partida de nacimiento de los hijos. Luego hay dos certificados de registros públicos, y realmente es muy sencillo, en 45 días el tema está solucionado. Y pues tenemos una serie de temas muy bonitos el día de hoy para usted que quiere capitalizar sus inmuebles. Y parte de ello es la relación con los familiares, cómo influyen ellos dentro de la propiedad del inmueble. Y para ello, hoy día tenemos el honor, el honor digo, de contar con un gran notario de Lima, el doctor Sergio Berrospi Polo, quien ha venido a nuestro programa, y vamos a conversar acerca, y vaya listando sus llamadas, las sucesiones intestadas, la repartición de un inmueble en la herencia. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido. Muchas gracias, señor Cíceres. Primero, para agradecer a Exitosa, y agradecer a su programa por esta gentil invitación, y felicitarlo por la labor que, como medios de comunicación, realicen en la comunidad. Estamos acá para difundir esta campaña muy linda, yo realmente, es una campaña que a mí me emociona mucho, porque lo que tiene que saber la población es que, con esta campaña, el notario se desplaza a los distritos, ya esta campaña la iniciamos en el 2015, interrumpimos por pandemia, y en el mes de mayo hemos nuevamente regresado al presencial, estuvimos en San Juan de Miraflores, y ahora estamos en Chorrillos. Y lo que tiene que entender la población es que, este es un asesoramiento gratuito, o sea, pueden ir todas las personas, de nueve a una de la tarde, a hacer todas las consultas, vamos a estar notarios de varios distritos de Lima, y lo importante también es trasladar a todas las, yo creo que este es un momento donde los profesionales, las personas que hemos tenido la suerte de tener una formación, tenemos que brindarnos a la población, como los periodistas, todo, entonces yo creo que es un momento de mucha solidaridad, y ese es un poco el mensaje que venimos a traer esta mañana. Doctor, yendo al tema del día de hoy, hay muchas personas que, bueno, sus padres fueron los que adquirieron el terreno, forjaron y edificaron para sus hijos en el piso 1, piso 2, piso 3, lamentablemente en algún momento fallecen y se convierten en causantes ellos, ¿no? ¿Cómo se maneja el tema de la sucesión intestada en ese caso? Explíquenos, por favor. Si me permite, antes de entrar en ese tema, quería hacer presente que vengo en representación del decano de Lima, el doctor Edgardo Hopkins, que también es presidente de lo Notario del Perú, y felicitarlo también porque esta campaña hoy es a nivel nacional. Ah, qué bueno, a nivel nacional. Ya estamos, el 19 se va a realizar en Huaraz. Entonces, esto es lo más bonito de todo, es que ya hoy es una campaña que todos los notarios del Perú se han sumado a esta campaña. Respondo a la pregunta. Lo más importante, amigos, si es en esto y decir a la población que tenemos que evitar los conflictos. Y los conflictos que tenemos que evitar, los más delicados, los que realmente enferman y en muchos casos originan la muerte, son los conflictos familiares. ¡Exitosa! Y entonces acá lo primero que hay que difundir es una cultura de testamento. ¿Por qué? Porque el testamento, un testamento elaborado con tiempo, en coordinación y con acuerdo con los hermanos, tiene una labor muy importante. ¿Qué cuál es? Es une a la familia. Evite ese problema familiar con el hermano, con el hijo, que lo vemos en los medios y que está deteriorando a nuestra sociedad. Entonces tenemos que fortalecer eso. Y para eso está el notario. Hoy ya inclusive se ha simplificado el tema del testamento. Hoy ya es más, ya no es a mano, porque la norma decía que el notario tenía que ser escrito a mano o ya se puede hacer en computadora y esto ha agilizado los testamentos. Y ojo, si no hacemos testamento, ahí vienen los problemas, porque siempre van a haber, pues en toda familia, ustedes saben que esto es muy humano, divergencia, discrepancia. Entonces, y lo peor, repito, está el testamento y si no hay testamento, viene la suerte testada. Y ahí es donde, de todas maneras, tienen que volverse a poner de acuerdo porque siempre recomiendo a todos, evitemos los juicios. Lamentablemente, el Poder Judicial ha colapsado, demora mucho y esto crea muchos problemas. Entonces, en una sucesión testada, fallecida la persona, lo que hay que hacer, primero, yo creo que ponerse de acuerdo entre todos los hermanos y acudir a la notaría. Cuando hay acuerdo, se va a la notaría y ahí lo que hay que hacer es simplemente tramitar una sucesión que necesitamos los requisitos, la partida de función, la partida de matrimonio, si está todavía viviendo la mamá, y la partida de nacimiento de los hijos. Luego hay dos certificados de registros públicos y realmente es muy sencillo. En 45 días, el tema está solucionado. Perfecto. Doctor, ¿qué pasa si uno de los sucesores no cuenta en ese instante con los otros, o quizás no conoce que son más sucesores que lo acompañan y él va y los declara y omite, digamos, involuntariamente a uno? Porque a veces puede decir, no, no lo vamos a poner, pero a veces sí, mediante medios conciliatorios o de moto propio, quiere colocarlo, quiere declararlo, pero involuntariamente lo omite. Sí, amigo, le agradezco la pregunta porque se está presentando. Muchas veces, a veces mal aconsejados toman la decisión de excluir a un heredero. Pero, ¿qué pasa? Esto es muy delicado en notaría, al menos. ¿Por qué? Porque en la solicitud hay una declaración jurada donde se dice expresamente que esa declaración jurada se realiza bajo presunción de veracidad y en caso contrario se hace responsable a todas las responsabilidades de carácter penal y civil. Ojo, ese documento, si es que hay una omisión y hay una divergencia, empeora los problemas porque si hay un hermano que se opone y quiere perjudicar, van a ir a la vía penal. Y hace poco hay una sentencia judicial que ha declarado efectivamente que hay delito en ese caso. Entonces, por eso simplemente, por eso es que, repito, ese no es el camino correcto. Siempre hay que asesorarse bien esos temas. Repito, no podemos excluir porque si la persona, si así sea, a veces no se conoce y hay un hijo extramatrimonial, hay que tratar de indagar, buscar para evitar, nuevamente, repito, el conflicto. El notario está justamente, es el magistrado de la paz para fomentar la paz. Perfecto, doctor, lo que usted me dice es algo muy importante porque el paradigma tradicional que tenemos en el Perú es que en una reunión familiar alguien toca el tema de testamento y dice, oye, ya lo estás matando a mi papá y lo toman como una cosa que es mala, como que muy ambicioso este, ¿no? Y no debería ser así, les da un favor. cuento otro tema que se está presentando. A veces, por no tocar el tema, papá, mamá se enferma y pierden la lucidez. Ya no es tan lucido. Y entonces de repente ya él quería disponer, ya no lo puede hacer. Entonces va a acudir a una notaría y no lo vamos a poder atender porque lamentablemente perdió lucidez, ya no puede. O a veces está en el hospital, en la clínica. Entonces ya es un tema, se complica el tema. Claro. Entonces, nuevamente digo a todos, además, hay un tema muy claro. Esta pandemia nos ha enseñado que no es un tema de edad. El COVID, amigos que hacían deporte, que estaban muy bien y que no pensaban en partir. Entonces, tenemos que prever todo ese tipo de cosas. Es más, mañana hubo un accidente, ahora con todo el tema de la delincuencia. Entonces, nosotros tenemos que prever y para eso está. Y lo más importante, no sé si coincide conmigo, amigo Cieza, imagínese lo triste que es para una persona acumular un patrimonio y que ese patrimonio origine un conflicto familiar. Es lo que yo llamo una herencia maldita. Porque no damos cuenta que familias que han sido tan unidas, simplemente por un tema patrimonial, ya no se pueden ver. Increíble. Terminen oriándose. Y eso, ojo, hay un tema que es de fondo, que no está en la ley, que siempre lo comento. Hay un tema que es mucho más, porque al final, eso le quita la paz a las personas. Y la persona muere triste, abandonado, lleno de odios y resentimientos. Y eso creo que es lo que hay que evitar. Ese es un poco... Sí, sí, comparto, comparto su fin no definitivamente. Antes de un acto conciliatorio de una vez, mejor testamentar, y listo. Doctor, una pregunta. Si el padre, bueno, están en vida ellos, y han construido, digamos, unos tres pisos, piso uno, piso dos, piso tres, pero no están independizados porque van a ser un testamento. ¿Es necesario que los pisos estén independizados? No es necesario. Yo creo que lo ideal, obviamente, si el papá y hay acuerdo y los hijos quieren de repente ya dejar todo correctamente, también se puede hacer una independización que no es tampoco complicado. Hoy una independización se ha simplificado también este tema con la ley la 27.157, es planos, se contrata un arquitecto, los planos, la notaría va y se legaliza la firma de todos y en dos meses debe estar esa independización independizada. cada piso con su ficha registrada y totalmente libre. Pero no es, eso no, yo nuevamente digo, el testamento, lo importante es que las disposiciones testamentarias son muy importantes porque lo he visto en la práctica, la última voluntad además tiene un tema como un mandato moral, cuando la persona parte el cariño, el afecto hacia el papá, la mamá que partió es mucho mayor. Yo me he encontrado con muchos casos donde se da la lectura del testamento y el hijo que estaba un poco con cierta desaveniencia cambia actitud porque el hijo no, es la última voluntad, voy a respetar eso. Entonces, la respuesta es esta, hay que hacer el testamento así esté independizado o no, porque lo importante que hay distribuido, si se muere y no esté independizado, los cereeros harán la independización. Claro. Y tranquilo, no pasa, no hay un problema, pero ya no hay la discusión si me toca el primero o el segundo o el primero, porque ya el papá dispuso, mamá dispuso, que eso es lo más importante. Y añado otro elemento que lo comparto también porque es un tema ya personal, en el caso de mi madre, yo le aconsejé a mi madre que dejara no solamente el contenido patrimonial sino las normas de vida, cómo ella logró, cuál fue el secreto para ella triunfar en la vida y lo ha dejado en unas cláusulas que realmente lo que ha logrado es que nos una profundamente como hermanos. Y es más, que eso queda como un legado para la familia porque evidentemente los nietos van a decir, oye, mi abuela, ¿cómo pudo edificar ese patrimonio? Me dejo entender. O mi abuelo. Y entonces, efectivamente, este valor, yo denomino esto el alma del testamento. el ser querido que parte se queda a través de esa conducta de la familia que queremos todos que nuestros hijos sean cada vez mejores que nosotros y que tengamos una familia sólida que es la base de la sociedad. Hoy que hay delincuencia nos preguntamos por qué delincuencia, por qué tantas cosas es porque justamente no estamos trabajando el tema de la familia. Doctor, yo le agradezco que usted nos comparta esa vivencia familiar porque ahora que me lo comenta en cámaras, yo ya tengo otra visión con respecto al testamento que, bueno, muchos profesionales pensamos que es un asunto de reglamento para repartir. Y no es así. Usted nos está indicando que es una puesta en valor, digamos, de una experiencia de vida, de las recomendaciones que van a dejar aquellos futuros causantes que fallecerán en un momento, en otras circunstancias, hacia los sucesores. Entonces, el testamento se convierte en una especie de regla de vida. Totalmente. ¿No? Completamente. Yo creo que al final el tema patrimonial se convierte en anecdótico porque en el fondo lo que más interesa, lo que más importa es la personalidad. Son los valores que dejaron. El tema cuando uno se pone a pensar y hoy me dirijo a todos los emprendedores, ¿cuánta gente de emprendedor que de cero ha hecho patrimonio? Y entonces la pregunta es ¿cuál es esa fórmula? Mucha gente de provincia, muchos migrantes que hoy lo vemos. Somos exitosos lo recuerdo a don Ingenio Capuñay. Sí, sí. Yo ahí entro y hay que recordarlo con mucho cariño porque efectivamente realmente él hizo pues dejó un legado patrimonial pero también lo más importante es ese legado moral que deja. Como hombre de bien, como hombre de familia, como ese luchador, ¿no? y entonces eso tiene que quedar en un testamento porque lo tienen que ver sus hijos, lo tienen que ver sus nietos y toda la generación porque necesitamos más personas con esa valía humana. ¡Qué excelente ese enfoque doctor y señor notario de Lima! No, encantado, encantado. Vamos a contestar un par de llamadas del público televidente que puede llamar al 251-9422-467-4499 y también al WhatsApp 940-800-800, ¿no? Este enfoque del testamento, ¿no? Sobre todo cuando hay bienes inmuebles de por medio, ¿no? Y que efectivamente este enfoque de prevención, ¿no? Pero también de ya de una vez dejar proyectar un legado, ¿no? Para los hijos para que tengan ese orden, ¿no? Y que al final no estemos todos buscándonos, no encontrándonos y si nos encontramos nos contradecimos y se genera un gran problema, ¿no? ¿Cuál es la experiencia que usted ha tenido en ese caso según su recorrido notarial, digamos, con respecto a estos testamentos con inmuebles de por medio? Miren, miren, el tema es muy simple porque, miren, el testamento nos simplifica muchas cosas y le digo esto por experiencia. ¿Qué pasa? A veces cuando se muere la persona, el primer problema que se presenta es el tema de las partidas, los nombres. Entonces, cuando quieren hacer, cuando nosotros hacemos un testamento tenemos que calificar las partidas de defunción, nacimiento de los hijos y muchas veces partidas antiguas la mayoría pocas veces coinciden los nombres. Entonces, el problema hace poco tenía un caso de una persona de una familia muy querida y que efectivamente no encontraba la partida, imagínense, no encuentra la partida porque era una provincia de Acucho donde fue quemada la municipalidad. Uy. y entonces el problema es mucho más complicado, más complejo. Entonces, el testamento evita eso. Ya con el testamento uno hace, ya no necesita, ¿por qué? Porque, ojo, cuando muere la persona y hay un testamento, inmediatamente, el trámite es muy simple, se hace una ampliación de testamentos, se inscribe el registro de testamentos en dos registros, el registro de testamentos, pero automáticamente con ese mismo título se inscribe la propiedad en el registro de propiedad. O sea, la propiedad pasa directamente. Pasa directamente. Ya directamente. Hay esa facilidad. Así es. Sean vehículos o sean inmuebles. Y entonces, ya no tiene ningún problema. O sea, además, ojo, nos ahorramos, repito, ya que estoy hablando del testamento por escritura pública ante el notario, por eso que justamente hay que promover este testamento, ¿no? Porque cualquier otro testamento como el hológrafo o el cerrado tiene que necesariamente pasar por el juez para ser validado por vía notarial. Y entonces, es más largo. Por eso que cuando alguien me decía a dónde vamos, sin dudarlo, hagamos un testamento por escritura pública ante el notario. Perfecto. Por escritura pública ante el notario. Qué bueno. Tenemos una llamada, inicio de llamadas. Buenos días, bienvenido a Construyendo Cimientos para el Futuro. Estamos con el notario de Lima, el doctor Sergio de Arroz Pipolo. Sí, buenos días. Buenos días, le escuchamos. Sí, bueno, soy la señora Carmen y necesito una consulta. Gracias a Dios que se presentó bien la oportunidad. Mire, yo con el dolor en el corazón le digo, soy una madre, ahora viuda, en medio de mi compromiso tuve dos hijos y resulta que yo hace muchos años, yo vivía en casa de mis suegros, pero yo no sabía por qué motivo mi cuñada se empeñaba en sacarme. Siempre me decía ve a trabajar, ve a trabajar, ve a trabajar. pero mis suegros eran de tener y entonces ellos nos mantenían y mi esposo se volvió alcohólico. Entonces, nosotros vivíamos así, yo encontré un trabajo allá, trabajé muchos años y luego cuando vino la, cuando vino eso del terrorismo, ya se acabó el trabajo y tuve que salir de Lima, más que todo por evitar o cambiar la vida y el destino de mis hijos de estar cerca de su padre expectando todo. me vine a Lima a trabajar, yo mandaba la plata, toda, toda la plata que trabajaba como madre y hoy me duele, pero nunca dije nada y me callé porque son mis hijos, es mi vida. Entonces, lo que resulta es que mi esposo y yo estábamos casados y luego, bueno, falleció y un día menos pensado después de muchos años me llaman porque yo ya radico acá en Lima. Me llamaron, me dijeron de que bueno, Carmen, esto sucedió, que yo tenía el 50% de los bienes de mi pareja. Entonces, yo hablé con mi hijo y mi hijo me dice, mamá, sí es cierto, pero mi tía dice que lo renuncies. Entonces, yo vivía algo resentida con mi cuñada, entonces le dije que no, porque yo tengo una vida vivida con tu papá y yo creo que es lo justo. Bueno, gracias a Dios, yo nunca imaginé. Y luego, hablé con mi hijo, anda, cerciórate bien y me pasas la voz para ir a hacer los documentos. Y no sé qué habrá pasado, creo que le han asesorado a mi hijo, no me comunicaron, hicieron los documentos allá ellos y lo han hecho a su manera. Muy bien. Y cuando yo fui a hacer las firmas cuando me llamaban, yo pensé que era una persona muy buena, aún así me haya tratado antes, yo siempre pensaba algo bonito por la familia de mi esposo, ¿no? Entonces, yo confié y me he ido, pero vi su forma de actuar de mi cuñada algo nerviosa, entonces yo, cuando me presentaron los papeles, yo al notario le dije, ¿puedo leer? y mi cuñada se exaltó, ¿cómo es posible que te pongas a leer? Todos están firmando que no confías, ¿o qué? Entonces mi hijo dijo, no, alto, déjale leer, pero un talonario pues bastante papel, ¿no? Quise firmar y yo, bueno, confié e hicimos los documentos y todo, pero al final ha sido una vida muy fea, como ustedes dicen, ¿no? A veces muchos conflictos. Muy bien, señora. Muchas gracias. mi hijo falleció, mi hijo falleció y apenas vendió un terreno que le correspondía y cuando ya hicieron la repartición. Bueno, señora, lamentamos esta situación y el doctor Berrospi va a hacer un comentario a respecto. Sí, señora Carmen, lo que yo siempre le digo a todas las personas, a mis alumnos, a todos los amigos y a todos los clientes, nunca, nunca firmen ningún documento sin antes leer, ¿no? Eso es importantísimo, no podemos confiar en nadie en ese sentido. Lamentablemente, yo siempre digo, la mala fe se ha incrementado en todo lugar y en todo momento. Entonces, y por eso que, y bueno, un poco me quedo tranquilo por la intervención de la señora porque ella mencionó que es la esposa. Entonces, al ser la esposa efectivamente tiene derechos sobre la sucesión y creo que esa parte me deja un poco tranquilo en medio de todo el drama que ha comentado, ¿no? Muy bien. Doctor, mencionó la señora también un tema muy importante, la renuncia. Cuando uno hereda en base a un testamento, ¿puede renunciar, digamos, a los bienes que les haya... si cabe esa posibilidad, si la ley prevé esa posibilidad, no es un tema frecuente en la práctica, ¿no? La verdad que yo tengo ya esto, cumplido 28 años, notario, no he visto, no he visto un tema esto, muy, no se presenta muy frecuencia, con mucha problema, y además también hay que señalar que tampoco no tenemos una cultura testamentaria, ¿no? El año, por ejemplo, son muy pocos los testamentos que la gente hace, ¿no? Y es justamente por lo que comentaba usted, amigo Cisa, primero el temor a hablar de la muerte y el tema de tocar un tema que puede generar conflicto, cuando es un tema que tenemos que enfrentarlo. Sí, es cierto, es cierto, sí, 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 he visto en varias reuniones familiares, ¿no? Están con su música, su salsa, bien bonitos, fin de semana, ¿no? Y por ahí alguien dice, uy, ¿por qué no hablamos de cuándo vas a repartir, cómo hacemos este... O de repente es la manera como lo piden, Mira, amigo Cisa, lo que sí ha hecho la pandemia y creo que en positivo, como nos ha demostrado que no tenemos la vida comprada. Cierto. Muchas veces todo el mundo planificaba y hay una frase que siempre recuerdo, tengo un amigo que hablaba y decía que estaba ahorrando para su vejez, pero la vejez no ha llegado. Porque justamente la pandemia nos enseña eso, que evidentemente la finitud de la vida y que la muerte en cualquier momento nos puede sorprender. Excelente, ¿no? Y el testamento es parte de vivir en paz hoy día, ¿no? Así es, así es. Perfecto. Adelante, tenemos otra llamada. Bienvenido a Construyendo Cimientos para el Futuro. ¿Aló? Sí, le escuchamos. ¿Cómo está? Buenos días. Si nos comenta un poquito más fuerte... Excelente. Buenos días, exitosa y agradecido con estos temas importantes que siempre difunden. ¿Cuál es su consulta, señor? Mi consulta. Estando un inmueble construido de cuatro pisos es imposible independizar. ¿Cómo queda, cómo se hace el testamento? Supongamos que cada habitación ya está designado por los padres que se le han asignado a los hijos, siete, ocho hijos. ¿Cómo se hace para hacer el testamento que ya no sería individual? Porque no se va a poder independizar ahora o nunca porque es una sola entrada, una sola escalera y baño común. Sí, gracias. Sí, muchas gracias por la pregunta. Sí, hay un tema también interesante que hay que tomar en cuenta, ¿no? Cuando se habla de independización, por eso es justamente que es importante el acuerdo de todos, ¿no? yo a veces se construye y se construye en forma informal y lamentablemente todos, como todos sabemos, para yo poder independizar hay normas pues también de carácter urbanístico de la terapia municipal. Sí, la arquitectura también. hay el tema de los pisos, hay el tema de los parámetros urbanísticos, las áreas mínimas, ¿no? Y entonces, yo creo que por eso que es importante también de alguna manera formalizar porque, ojo, si construimos por construir, realmente al final estamos generando más problemas. ¿Por qué? Porque no vamos a poder regularizar ese inmueble. Cuando un inmueble esté independizado adquiere un valor muy importante, ¿no? Yo puedo venderlo, puedo hipotecarlo, pero si yo construyo por construir, entonces en un inmueble pequeño puedo hacer de repente, como manifiesta el señor, cantidad de habitaciones que luego la municipalidad no me va a dar la conformidad de obra, entonces finalmente estoy generando un problema. Entonces yo creo que ahí lo que tenemos que hacer es ponernos de acuerdo y decirnos, oye, ¿sabes qué? Todos queremos ganar con esta independización y queremos inscribirlo y entonces ese es el punto de partida, porque si no, se complica todo. Al final, la salida, lo único que hay que hacer es que uno trate de comprar al otro o que alguien consolido o que vendan el inmueble en general para repartir el dinero. Así es. Al menos esa es la misión. Doctor, un honor tener en el programa, muchas gracias por estar con nosotros y seguramente más adelante nos podrá acompañar nuevamente. Muy amable. Lo felicito por el programa y gracias por la labor que también estamos cumpliendo ustedes. Excelente. Muchas gracias.